Hola, mamita. ¿A qué no sabes dónde estoy ahora mismo? ¡En Hollywood! Gaby, techo, como un niño chiquito, me dejó arrodillado, está ahí al frente. ¡Gaby! ¡Gaby! Este tipo me tiene bien por el techo, ya está súper tostado. Si tiene algo, este enfermo se está volviendo loco. ¡Qué va! Esto es lo que tiene para esta marimba. Ustedes no entienden. Yo me tengo que esconder bien. ¡Me está persiguiendo la CIA! ¡Loco! ¿Tú me estás hablando en serio? Salva las pocas neuronas que te quedan. ¿Y tú? Yo te voy al doctor porque yo creo que tú tienes el século. ¿Qué es eso? El mal de la pereza. ¿Y qué vamos a hacer con este ahora? Ya lo dije. Un intervention. Vamos a tener que llevarlo a Culebra. Clínica de naturopatía y rehabilitación extrema con el doctor Charles Manson. Macho, pa' Culebra loco, la vamos a pasar a fuego. El hombre es el hombre. Con lo chequeate, un tiburón. ¡Tiburón! ¡Un tiburón! ¡No puedo moverla chicos! Tierra en el norte, lo que viene es fuego. Prepárense que lo que viene es el infierno. ¡Tierra! ¡Digamos a tierra! Eso es un tanque de guerra. Eso como es que yo lo he visto antes. ¿Y si tuvimos la deriva toda la noche y naufragamos las costas de África? ¡Diablo, esas africanas están bien buenas! Sé que no son africanas. ¡Qué rica está esa gringa! ¡Ah, pues les voy a hablar en inglés! Hola, madame. Hola, madame. Hola, madame. Hola, madame. Hola, madame. Mi nombre es Chicho. Mi nombre es Amanda. Mira, esto me huele a fo. Pero yo para casa no voy, así que yo voy a tobar. Yo también voy a tobar. Mami, dame del chiquito. Bien apestosito. Ah, huele bien.